Las fuertes rachas de viento y la intensa lluvia que ha traído consigo el huracán Ernesto a su paso por esta región de los Tuxtlas, dejaron los primeros daños en el municipio de Catemaco. Estos son los primeros daños que deja el huracán Ernesto en el municipio de Catemaco. A orillas del lago, lanchas resultaron afectadas con la caída de una palmera. Árboles también terminaron en el suelo sobre la carretera que comunica a Sontecomapan y en la carretera federal. Árboles derribados sobre la carretera federal 180 Matamoros-Puerto Juárez es lo que está dejando Ernesto a su paso por la región de los Tuxtlas. Además, Protección Civil evacuó a algunas familias de la barra de Sontecomapan, donde se sintió el verdadero golpe del huracán. Por la cuestión de los vientos muy fuertes, ya hay varias casas destechadas, ya se evacuó o ya se estaba evacuando a la población. Ya se tenían listos los albergues desde hace varios días para cualquier tipo de estos casos. La Capitanía de Puerto se encuentra en alerta máxima y mantendrá cerrado el puerto a la navegación el tiempo que sea necesario. Hemos estado avisando a todas las cooperativas, los lancheros aquí en la laguna, también en la costa ya tienen aviso, ya se les llevó los boletines, hay a las actualidades, a Arroyo de Elisa, a Montepío, está el otro compañero de Sontecomapan también. Protección Civil recomienda a los automovilistas manejar despacio para evitar accidentes. Jesús Córdoba, A Tiempo Noticias.